Este es el morrillo que es en conserva a la antigua receta y entonces lo que hacemos es hacerlo en salmuera, escenar un salmuera, dejarlo enfriar y al momento que está enfriado dejamos repulsar durante 24 horas y lo cortamos por la mitad, una cuchara misma, encima de una tostallita de pan ponemos el morrillo, como se pueden fijar el morrillo es circular que es la punta del lomo entonces entre carne y carne hay como una grasita o una gelatina que es muy rica entonces procedemos a regarlo con el aceite que estamos macerando como mínimo 72 horas y 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